Antes que nada un mensaje de nuestro patrocinador Hola gente, aquí una hipótesis que habría pasado si los titanes correspondían de otra manera Bueno, empecemos que el primer lugar, sé que por su habilidad tendría El titán mandíbula, pa' que en segundo lugar por su inteligencia igual Le tocaría el cuadrúpedo porque así sabría como usarlo a Marcel por su resistencia y el acorazado Annie por su habilidad, el titán hembra, Bertoldo por su buena puntería El titán simio y Reiner como era el más bajo el colosal para que solo pate por eso enviará Sé que, Marcel, Reiner y Annie a la muralla Marcel confiesa a Reiner que su plan fue un fraude, sé que se molesta Entonces aparece el titán de Ymir, casi se come Marcel pero sé que activa un brazo titán lo mete en la boca de Ymir y la mata Entonces viendo que ya este día salen a atacar los muros Llegan Reiner destruye el Muro De las ruinas, Grisa Geager sale y ve la masacre Sé que iba con Marcel y derrumba el muro, Eren y Mikasa ven como se destruye el muro Grisa huye y va Con los reis, les roba su poder y regresa con Eren, le entrega su poder Pasan tres años, los guerreros descubren que el poder fue robado, Marcel se quiere ir, sé que Quiere conseguir la coordenada, así que destruyen el muro Trast para comprobar la eficiencia del muro Y como no pasó nada, regresan a Marley con las manos Así es Dos años después Eren, Mikasa y Armin se gradúan Eren cuidaba el muro, entra al cuerpo de exploración y en su primera misión sale, siente la realidad, pero Se opaca por los titanes, Eren y Mikasa sobrevivirían Eren llega a Shingan China y ve su casa hasta aquí está, choa choa ¡Gracias!